El IBEX ha conseguido avanzar un 0,4% gracias al empuje de los bancos. Según explica los analistas técnicos de Bolsa Manía, el sector al bancario está intentando rebotar desde niveles de soporte de corto plazo. De esta manera se mantiene abierta la puerta de un posible rebote en el IBEX 35. La gran protagonista del día en el selectivo español ha sido Banquinte. La financiera ha presentado esta mañana sus cuentas. Pese a que su beneficio ha caído un 10%, ha conseguido avanzar cerca de un 4%. La que también se ha disparado en este caso en el mercado continuo ha sido el IBEX. Sus acciones han revalorizado casi un 20%. Las subidas también están siendo las protagonistas al otro lado del Atlántico. Wall Street está avanzando un 2%, pese a que el virus ha destruido la última semana 4,4 millones de trabajos.